¡Hola! ¡Mi nombre es PEM PEM PEM! Sí, así es, escuchen bien, una vez más, o sea que si hay un video de tradeo en mi canal, sí, sí lo hay De hecho se los voy a dejar aquí en la descripción Y bueno, este, por favor un aplauso, un aplauso, así es, ya regresé al tradeo No, mentira este, es que bueno, la verdad es que me sé muchísimos métodos de tradeo Solo que, no sé, con tantas cosas que hago, squad builders y reviews y todo eso De repente, pues no sé, no sé si seguir subiendo tradeo y todo eso Pero bueno, voy a intentar traerles más videos más seguido Para enseñarles el método de cómo conseguir muchas monedas Porque, como ustedes pueden ver, además de que me tocaron los totis y todo eso Pueden ver que tengo muchas monedas y es gracias al tradeo Bueno, en este video les quiero enseñar un tradeo de contratos Y que yo le llamo el jugador gordo Porque, bueno, en este ejemplo vamos a usar a un jugador Que obviamente es muy conocido, muy usado y muy odiado y todo Que es Daniel Sturridge, aquí está Y bueno, ¿qué vamos a hacer con Sturridge? Ok, mira, lo que vamos a hacer con Daniel Sturridge es Vamos a hacer el método del jugador gordo ¿Qué es el método del jugador gordo? Ok, como su nombre lo dice, el jugador gordo O sea, que tiene muchas cosas Que tiene contratos, que tiene forma física, que tiene estilo de química Que lo tiene todo O sea, por eso yo le llamo el jugador gordo Porque es un jugador que ya viene equipado ¿A qué me refiero con equipado? Pues me refiero a que tiene los contratos y todo eso como ya les dije Y bueno, ¿cómo vamos a buscar los jugadores para poder hacer el tradeo? Bueno, primero vamos a buscar obviamente los más baratos Por aquí miren, ven cómo estoy subiendo el precio Vamos en $2,500 y no hay Vamos a subir hasta que encuentre uno Así ustedes lo tienen que hacer con cualquier jugador que ustedes vayan a usar Yo les recomiendo que no usen Sturridge Porque como tengo demasiadas monedas Ya me compré muchísimos Entonces yo les recomiendo que no usen Sturridge Busquen otro jugador que también sea así No sé, como Sterling La Sikovsky Yo no sé Pero bueno, miren Aquí pueden ver que estos son los más baratos Vamos a buscar en 4 Ok, esos eran los más baratos Pero como pueden ver su calidad era malísima O sea, tenían 40 de forma física y cosas así Esos no los compren Traten de comprar algo que ya les venga bien Como por ejemplo un jugador Aquí vamos a buscar uno de 7 contratos Y 99 de forma física Aquí está, lo compramos en 4,000 Nos va a costar 100 monedas más caro del más barato Pero definitivamente las vale Porque ya no le tendríamos que comprar forma física Y bueno, obviamente no le tienen que comprar forma física si quieren Pero, o sea, se ve mejor, ¿no? Que traiga los, o sea, el 99 de forma Que traiga 80 o algo así O sea, es más fácil que un jugador prefiera Comprar a alguien con 99 que uno con 83 Bueno, aquí lo que pueden ver es que estoy recargando las páginas Para ver si salen nuevos jugadores Que tengan 99 de forma física Y bueno, miren Aquí nos tocó la suerte Que compramos uno con francotirador Uno con arquitecto Y uno con halcón Esto es muy bueno Traten de comprar los jugadores Con estilos de química Y así pues va a ser muchísimo más fácil vender a los jugadores Ya que pues van a ser muchísimo más atractivos Porque van a traer los contratos, la forma, el estilo O sea, va a traer todo a nuestro jugador Así que va a ser la mejor opción Claro que nosotros lo vamos a vender a su precio Así que bueno ¿En qué consiste? Es que esto es lo más importante Los contratos Tenemos que llenar el jugador a 99 contratos A 99 Así A 99 O a 95 98 Pero que sea arriba de 95 O sea, eso es lo que yo hago Miren, ahí está Yo como ya tengo ahí todos los contratos De los pack openings y todo eso Pues ya no necesité comprar Pero ustedes sí cómprenlos Y bueno, ahorita les voy a mostrar Cómo poner el precio de los jugadores Que es muy sencillito Bueno Este ¿Cómo lo vamos a poner? Ok, miren Aquí están ustedes viendo Que el jugador me costó 4 mil ¿Qué vamos a hacer? Ok, miren Aquí voy a poner 4 mil Ahí está Ahora, a 4 mil Le vamos a sumar 5% ¿Por qué le vamos a sumar el 5%? Porque es el 5% que nos quita ahí Y bueno, ahí está 5 mil O... Sí, sí, sí 5 mil Ahí está Y ahora, de 5 mil Este es el momento El bueno De 5 mil O sea, a partir de 5 mil Nosotros vamos a decir ¿Cuánta ganancia queremos? Si queremos mil monedas Si queremos 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil 10 mil Las que sean A partir de aquí Es donde nosotros vamos a escoger Cuánto queremos ganar Yo les recomiendo que En precio inicial Les ganen 1,500 monedas O 2 mil Y en el precio Comprar ahora 4 mil O 5 mil Ya es O sea, si ustedes lo quieren vender Más rápido Pues le ponen menos Pero Yo les recomiendo que En el inicial Disculpen En el inicial Mínimo le pongan Mil monedas de ganancia Mínimo Así que bueno Aquí Este Pues sí O sea Vamos a poner el precio Pero bueno Aquí O sea Están viendo la imagen Esta Pero yo les voy a explicar Más cosas Bueno 1,500 monedas Lo de los precios Eso Y ya cuando lo tengan O sea Ya cuando pongan Los jugadores Miren aquí Como pueden ver Estoy poniendo Las 2,000 monedas O 3,000 Ustedes pueden escoger O sea Yo aquí me la jugué Le puse 3,100 monedas De ganancia En inicial Ojo En inicial Pero luego me arrepentí Y mejor lo bajé Ahí está Le puse 2,200 de ganancia Y el precio El comprar ahora Lo voy a bajar también Obviamente no lo voy a dejar así Eh What the fuck ¿Qué pasó aquí? No sé ¿Qué me pasó ahí? Pero bueno Ignoren eso Mientras les seguiré Explicando esto Mientras arreglo esta cosa No sé qué pasó Pero bueno Ya le voy a poner el precio Este Ah bueno Este método La verdad Se lo recomiendo muchísimo Pero háganlo Con una cantidad De jugadores Grandes O sea Bueno no grandes Tampoco 10 jugadores O 30 O así O sea Pero con unos 3 O 4 Bueno Aquí como pueden What the fuck Ah bueno Sí es que este Este storage Lo compré Pero lo puse Por accidente Ahí como pueden ver Ya pusimos el primer jugador Ya lo listamos Hicimos todo lo que les acabo de decir Y ya lo listamos Ahora Vamos por el otro jugador O sea Vamos por el segundo Pero en el segundo Va a cambiar algo No va a ser igual que el primero No le vamos a poner el mismo precio No le vamos a poner nada igual Miren Vamos otra vez Aquí a los contratitos Esto lo tienen que hacer Con todos los jugadores Si compran 80 jugadores A los 80 Les van a poner 99 contratos Pero créanme Que entre más jugadores Tengan más ganancia Va a ser O sea Yo en el FIFA 14 Me saqué 2 millones de monedas Con Lewandowski Lo hice así Me compraba 100 jugadores Y a todos les hacía lo mismo En serio Es un método Que yo lo recomiendo mucho Pero Pero ojo Con algo que les voy a explicar Al final Y que es lo más importante Para este tradeo Así que por favor Si tú estás viendo este video Ahora Todavía no compres los jugadores Ni hagas nada Todavía no lo hagas Por favor Todavía no No lo hagas aún Este Bueno Miren Esto es un error Esto es un error Como ustedes pueden ver Le estoy poniendo el mismo precio Exactamente el mismo Que el otro jugador Esto no lo debemos de hacer Nunca O sea Bueno Traten de Haz de cuenta Si el primero fue 7200 Al segundo Póngale 7400 Y 8700 De compra ya Para que los precios Sean diferentes Y la persona Cuando vea los jugadores No piense Que son todos nosotros Sino que piense Que el precio De este jugador Se elevó O algo parecido O sea Lo que estamos haciendo Es jugar Con el Con el comprador Es jugar con los precios Jugar con el mercado Ok Entonces Mira y María Puto y María Por qué no se vende Por qué no se vende Y María Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué no te vendes Por qué no te vendes Bueno este No era broma Bueno este Aquí ya está 7200 Y al otro Miren cómo le cambio 7500 7500 Y 8300 Y bueno Ok Ahorita tengo dos O sea Pongan ustedes Que sea algo Muy estúpido Pero cuando ya tenga 20 jugadores Las personas Cuando mis jugadores Llegan al minuto 1 Y sean O sea Las dos páginas Sean mías Las personas Van a ver Los diferentes precios Y van a pensar Que Daniel Sturridge Elevó su precio Y bueno Lo que yo hice Ya fue Acabar de listar Los jugadores Y todo eso Y bueno Aquí ya vendí Todos los jugadores Todos los vendí En no sé 5 días Si 5 días O algo así Pero definitivamente Los puedo vender Muchísimo más rápido Solo que Es que miren Lo más importante O sea Esto aquí les quiero explicar Lo más importante Es tener paciencia O sea Si no tienes paciencia Por favor No hagas este tradeo Porque Porque los jugadores No se venden rápido No vas a ver Resultados rápidos Sino que O sea Es un método de tradeo Con paciencia Poco a poco Vas a ir vendiendo Los jugadores Pero cuando los vendas En serio Vas a terminar Con una sonrisa Porque vas a ver Todas las monedas Que ganaste Pero bueno Aquí como pueden ver Ya vendí Todos los jugadores Si ustedes se dieron cuenta Y son observativos Ya los últimos jugadores Bueno Los primeros En la página 1 Ya se ven más baratos Esto fue porque Cuando ya O sea Ya se me están terminando Los jugadores Y me quedan 3 Yo los bajo de precio Para ya venderlos Porque ya no me importa Venderlos en 4,900 En 5,000 Ya no me importa Porque ya vendí 17 jugadores Y con esos 17 Le recuperé el dinero Y lo dupliqué Y todo eso Entonces O sea Sinceramente Ya no importa A cuánto vendas Ya los últimos 3 O los últimos 2 Porque ya ganaste Las monedas Entonces bueno Lo más importante Es la paciencia En serio La paciencia Es lo más importante La paciencia La paciencia Me ha llevado A tener tantos millones Como pueden ver En la pantalla Y también Es súper importante Actualizarlos Toda cada hora Cada hora Cada hora Se terminan Los actualizas Así que todo el tiempo Estén en el mercado Para así tener Muchísimas más posibilidades Al día De vender jugadores Y bueno O sea O sea Es eso Si puedes actualizarlos Todo el día Cada hora Claro que ahora Es muchísimo más difícil Ya que no está La aplicación de la web Ni la del celular Pero bueno Cuando tengas oportunidad Si llegas de la escuela Del trabajo No sé Te recomiendo Que los actualices Cada hora Y así tendrás Muchísimas más posibilidades De vender jugadores Y bueno Otra cosa Que jugadores Les recomiendo a ustedes Que puedan vender Y que sean fáciles de vender Bueno Pueden agarrar jugadores Que tengan mucho Mucho ritmo Jugadores famosos Y jugadores No sé Defensas rápidos Porteros muy buenos O sea Prácticamente se puede hacer Con cualquier jugador Con tarjetas negras O sea Yves Con totis Men of the match Con todas las tarjetas Se puede solo Por favor Tengan paciencia Bueno Si te gustó el video Por favor No olvides dejar tu like Aquí está el botoncito abajo No te tardas ni dos segundos Si ayudas muchísimo al canal Y bueno Si te gustó Por favor Compártelo en Facebook Y en Twitter Y pues nada Si quieres que siga trayendo Trayendo métodos de tradeo Por favor Deja tu comentario aquí Ahí así me motivaré más Y pues nada Nos vemos en el próximo video En el próximo tradeo Y aquí nos vemos Adiós Adiós Adiós